El grupo Cristo entre nosotros es una comunidad de parejas casadas por la iglesia, civil o unión de hecho, cuyo objetivo principal es el amor a través de la palabra de Jesucristo como centro de cada relación. Veníamos con nuestros problemas, veníamos con heridas y pues veníamos también con la firme convicción de hacer todo lo posible para sacar adelante nuestro matrimonio. Cristo entre nosotros promueve el acompañamiento espiritual a la relación conyugal y la familia. Dios nos ha puesto que Cristo es el centro de nuestro matrimonio y todas nuestras acciones y todas las cosas que nosotros vengamos o hagamos dentro de nuestro hogar, está reflejado el Cristo que nosotros queremos y le servimos. Como estamos cobijados en la fe católica, el padre José Ramírez, conocido por todos como José Lito, es nuestro guía espiritual y actual director del hogar Zacarías Guerra. Porque a veces invierten los papeles en el matrimonio, donde a veces la mujer quiere ser la mamá del hombre o el hombre quiere ser el papá de la mujer. Ustedes son desde hoy en adelante marido y mujer para crecer y madurar. Todos los miércoles a las 6.30 de la noche tiene lugar nuestra reunión semanal. Nuestro grupo lo conforman líderes, coordinadores, servidores y miembros, matrimonios entregados a la fe cristiana, los que comparten testimonios y experiencias de vida. De que vamos fortaleciendo a una pareja y a una familia y nosotros somos ejemplos de eso. Ellos colaboraron mucho para que nosotros estuviéramos aquí, para que nosotros lográramos conocer a Dios. Si podemos, si queremos, porque con Cristo si se puede, así lo dice el eslogan del grupo. Al igual que tú, todas las parejas tienen diferencias y dificultades que entre todos aprendemos a solventar en cada reunión, pues los asistentes recibimos charlas para enfrentar la vida diaria y las posibles adversidades. Es aquí donde se fortalece la pareja espiritualmente y los resultados son excelentes. Te vas con toda esa sensación de que sí puedes mejorar, que sí se pueden llevar bien las cosas, que en realidad Dios hace una diferencia cuando está en tu matrimonio, en tu vida. Periódicamente, se realizan otras actividades de reforzamiento como los talleres y retiros de parejas. Y el retiro me ha hecho recapacitar un montón de errores, que sigo todavía, sigo aquí permaneciendo porque cada que hay un nuevo retiro es una nueva experiencia, siempre se aprende de algo nuevo. El grupo de matrimonios, Cristo entre nosotros, con la ayuda de la palabra, ha rescatado decenas de relaciones en crisis, ha confirmado matrimonios, ha celebrado nuevas uniones sacramentadas y ha reconstruido la familia, pues es el propósito de Dios. Por todo ello, hemos recibido la bendición y reconocimiento de las autoridades eclesiásticas, ofreciendo a nuestro ministerio, en ocasión de nuestro primer quinquenio, un hermoso mensaje, en las palabras de Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Bajo estos principios, somos un grupo latente y en crecimiento.